El día de hoy son más de 2.700 efectivos policiales en diversos puntos operativos de la ciudad capital. Han estado en el Lóvalo Zapayal con la avenida Parapeticada Norte, en la primera de Pro, con Prolongación Tangna con Alcázar, en el Lóvalo Brasil, en la avenida 28 de Julio, tanto en Paseo de la República como en la Vía Expresa, en el Paradero 3 de Huáscar, en la avenida Vitamientos con la avenida Las Palmeras, avenida Eras con avenida Petit Tuars, avenida Almirante Miguel Grau en la cuadra 14 y 15, en Víctor Malásquez con la avenida Manuel Bailé y en Plaza de Armas de Chosica. Los resultados de este operativo es que hasta el momento, siendo las 7 de la mañana, ya tenemos 113 detenidos, 30 de los cuales cuentan con requisitoria judicial vigente, 9 bandas desarticuladas, un arma de fuego incautada, más de 2.284 envoltorios de droga que ha sido decomisada, 36 celulares incautados y 12 vehículos recuperados. La intención es seguir trabajando, seguir generando estos resultados. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.